Yo no sé quién soy, tampoco a dónde voy. Tengo que saberlo antes que mi cuerpo llegue a estar muerto. Sé que eres fealdad, torpeza y crueldad. Si le doy permiso, me arrastra un abismo donde no hay retorno. Si yo fuera Dios, en misión rescate. De los valientes que sobredientes. Con todo mi amor vivirían sus vidas. Cada tristeza, cada alegría. Y siempre en cada decisión, la verdad sería con sol. Puedo ayudarte a ver la luz, pero el camino lo haces tú. Tú eres, tú eres, tú. Por fin hoy sé quién soy. Ahora sí que no pude resistir la tentación. Ya ven que les dije, no me tienten porque tengo muchas ganas de ponerle letra a la canción de esta, Recuerdos de la Alhambra, Francisco Tárrega. Y sí, digamos que caí en la tentación. Ahora sí que es de esas tentaciones que no son destructivas. Es constructiva, según yo. Ya sé que los fanáticos, fans o como se digan, de la música clásica, pues sí dirán que la destruí, la despedacé, la destrocé, la canción. No, como dicen, honor a quien honor merece. Los que tocan clásico, la tocan súper padrísima, como yo nunca podré tocarla. Con el trémolo, es maravilloso como se oye esta canción. Pero bueno, pues, o sea, ahora sí que permítanme disfrutarla a mi manera, ¿no? O sea, poniéndole esta letra que le puse. Que quizá sea demasiado simple para mucha gente, o demasiado tonta, o equis. No sé, pero a mí me nace hacer este tipo de cosas. O sea, o sea, ahora sí que destrozar canciones. Destrozar canciones clásicas, destrozarlas de esta manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que no la destrocé, o sea, según, yo espero que a alguien sí le guste. Espero que a alguien sí le guste. O sea, y espero que ustedes, que ustedes, que muchos, que algunos la hayan disfrutado y o que les haya servido. Quizá vieron que, este, tiene pequeñas diferencias con respecto al video anterior. En donde yo les dije que no, que no me tentaran, que yo no la iba a subir. A la mera hora, pues como ven, ya la estoy subiendo. Pero, creo que quedó bonita, creo que quedó bien, creo que quedó con mensaje. Más o menos cuadradita, más o menos perfecta. Para mi gusto, que yo, como ven, no soy tan exigente a veces. Espero que les haya servido. Y yo, Gustavo, hasta, no. A los que tocan música clásica, obviamente no la necesitan, ni la quieren. Y no hay problema, no sé que ellos la toquen como la tocan. Y hasta pronto. Y ya traigo loco. Llegamos en un este punto. ¡Gracias!